Jesús fue una persona, Dios y hombre a la vez Nestorio fue el Nestorianismo, el primero, el que se supone que fue el promotor de esta herejía que fue patriarca de Constantinopla, nacido entre el año 351 y muriendo alrededor del año 451 fue sumo exponente de la cristología, pero el problema es que Nestorio comenzó a rechazar la palabra teótocos y por eso le digo que quizás tenemos muchos Nestorianos el día de hoy teótocos quiere decir madre de Dios, que se le adjudicaba a María y ahí está el problema de que mucha gente el día de hoy, evangélicos en su rechazo a las doctrinas católicas romanas han llegado a rechazar que Jesús es hijo, sea hijo de, se le puede decir que María es hijo, es madre de Dios porque ellos dicen que Jesús era Dios y no necesita tener una madre Dios no existe, no comienza un dicho tiempo pero recordemos que Jesús se encarnó y cuando Jesús se encarnó fue Dios en carne que nació pero bueno, así que en Nestorio rechazó que se eligiera teótocos a la Virgen María y porque él consideraba que María solo había dado a luz a un hombre, Jesús que venía acompañado por el Logos ahí es donde se viene el Logos, o sea que él venía, Jesús venía acompañado con algo adentro no que los dos eran una sola cosa, sino que uno era interior y el otro era exterior el problema de Nestorio no era que negaba la humanidad o deidad de Cristo sino que separaba de tal manera estas dos naturalezas que estas nunca llegan a formar una sola persona las dos naturalezas son prácticamente dos personas y eso, el problema de esto es que se hace que Jesús sea un esquizofrénico no puede haber dos personas en un solo ser sino que solamente puede haber una sola ¿Por qué llegó Nestorio a tal conclusión? Nestorio fue discipulado por Teodoro de Mofuestia quien hizo todo lo posible para enfatizar la completa humanidad de Jesús en oposición a Apolinar se recuerda que Apolinar decía que Jesús parecía ser humano no era un ser humano pues aquí venimos al otro extremo de que Jesús no es ni ser humano ni es Dios son dos cosas totalmente separadas así que uno enfatizó que Jesús es solamente divino y vamos a ver después que Jesús es el adopcionismo más que todo, que Jesús simplemente es un ser humano que vino a ser adoptado adentro de la deidad pero vino Nestorio y siguió a su maestro en su enseñanza volviendo al tema de Teotocos porque es bien importante ver eso Nestorio prefería referirse al término Cristotocos o madre de Dios que también y también al término antropótocos o madre del hombre o sea que Cristo y el hombre él hacía diferencia siempre María era madre de Cristo o madre del hombre del hombre Jesús pero no podía ser madre de Dios así que Nestorio era consistente en su separación de las naturalezas que se encontraban en Jesús esta posición correspondía a las quejas de algunos que decían que Dios no podía tener madre como lo vemos el día de hoy y que lo que María cargó por nueve meses no fue Dios sino el instrumento divino para salvación que fue Dios pero también fue el instrumento divino repercusiones de esta posición el problema con el Nestorioanismo es que no nos da a un Cristo que constituye a una persona más bien dos distintas personas la única unión entre estos dos dos personas es por moral es por moral y por simpatía y el Cristo hombre no era Dios sino un portador de Dios o teóforos así se le decía un teóforos o un portador de Dios Cristo es adorado no por ser Dios sino porque Dios estaba en él y ahí está el problema Jesús es adorado porque él es Dios no porque él llegó a tener un título sino porque él es Dios otro problema con el Nestorioanismo que nos presenta a un hombre Jesús con una alta moralidad que le roba a esta persona Jesús su divinidad o sea que Jesús fue lo que fue porque él era un hombre bien moral no porque él era Dios en sí o sea que el hombre mismo puede llegar a salvarse esa es una de las repercusiones no existía por lo tanto cualquier verdadera unión orgánica entre el hombre Jesús y el lobo divino que moraba en él o sea que habían dos personas adentro y que es lo que fue la respuesta ortodoxa en tal posición de Nestorio su mayor posición fue Cirilo de Alejandría que vivió entre el año 335 y el 444 que fue obispo de esa ciudad de Alejandría Cirilo enfatizaba tres puntos primero la inseparable unión de las dos naturalezas divina y humana la impersonalidad y dependencia de la humanidad la cual el logos usa como su instrumento son dos unidos el logos y la humanidad la unidad y continuidad de la persona de Cristo acuérdense cuando ahora que Jesús ha resucitado él sigue siendo el mismo el mismo hombre con carne y hueso y el mismo Dios se llama un concilio en el año 431 en Éfeso en el cual se condenaron las creencias de Nestorio este concilio se conoce como el tercer concilio económico que es uno de los concilios que los procesantes también reconocemos Nestorio murió en el exilio después de ser condenado debemos de mencionar que históricamente no se puede comprobar si Nestorio en realidad mantenía todos los puntos que Cirilo le alude en sus roces anatemas voces anatemas Cirilo se comportó violento y vengativo en contra de Nestorio hizo todo lo posible para sacarlo de su puesto incluyendo atribuyéndole creencias no mantenidas por Nestorio se ha encontrado en el siglo pasado un escrito por Nestorio donde refuta las acudaciones de Cirilo y donde tenía que enseñara que las dos naturalezas en Cristo tuvieran solamente una unión moral en este escrito declara que la unión es sintáctica y voluntaria esta defensa por Nestorio hizo que muchos obispos orientales en aquellos tiempos y aún el día de hoy aceptaran su posición y la iglesia nestoriana que existe el día de hoy fue fundada y esa iglesia nestoriana hay una iglesia cerca de mi casa como unos 3-4 minutos de aquí en Sunshine en Australia aquí queda una iglesia nestoriana de mi casa 4-5 minutos en mi casa existen al día de hoy entre los cristianos de Asiria y de Jordania y en Irak una iglesia que se llama la iglesia nestoriana y si usted lo busca en el internet lo va a encontrar que han emigrado también a Norteamérica y aquí en Australia por supuesto bueno pero que es lo que pasa con todo esto la respuesta a Nestorio se puede resumir en el génesis del evangelio de Juan Juan capítulo 1 versículo 1 al 4 de 1 al 14 donde dice que el verbo moró con nosotros tabernoculó cuando dice que mora la palabra griega nos monta a pensar acerca del tabernáculo en el cierto en esta introducción al evangelio vemos que Jesús era hombre y Dios a la vez en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se encarnó y vino a morar con nosotros o sea que no cambió él siguió siendo verbo pero tomó cuerpo humano Nestorio por lo visto quería una respuesta a algo que es para muchos confuso Nestorio quería enfatizar la venidad de Cristo a despensas de su humanidad o sea un celopío puede llevar a una herejía como lo hemos visto una otra vez en estos estudios y también en la introducción de las herejías en la iglesia primitiva en nuestro próximo estudio veremos otra confusión sobre la persona de Cristo el eutiquismo entendemos que otro problema el eutiquismo es otro problema que tiene que ver con la persona de Jesús y veamos que ya este es el tercer la tercera herejía que vamos tocando que usted está que estoy impartiendo y fíjese que cada una de las herejías tiene que ver con la persona de Cristo si no tenemos bien claro quién es Jesús yo dudo y por lo menos estos estudios puedo poder entenderle a usted querido oyente y amigo que la persona de Jesús es central en nuestra fe es la roca por la cual nuestra fe está asentada y si no entendemos quién es Jesús o si malinterpretamos quién es Jesús podemos estar adorando a alguien que no es Jesús que creemos que es Jesús pero las escrituras no lo dicen bueno que Dios le bendiga hasta la próxima más Gracias.